Bueno chicos, los descartes de Xavi Hernández provocan para mi gusto en el Barcelona, que Nico se busque una salida, que Pablo Torres también salga en este cedido, overbook en el mediocampo parece, que si es Franky de Jong parece que sale, que si es no sé qué pasará. Bueno, mi intuición me dice que esperemos no haya plaga de lesiones, así de claro os lo digo, para mi Nico necesita más crecimiento, puede ser, pero también creo que Pablo Torres pinta muy bien cuando se le fichó y luego mira, y ahora irá al Giro en la cedida, supuestamente. Las sesiones de los chicos jóvenes están bien, sí, para intentar que jueguen minutos en equipos donde tengan más minutos, sí, pero yo no les mandaría a ligas desconocidas, intentaría que estén a la liga española, aunque sean con equipos rivales, para fortalecer un poco la liga y de paso que tengan experiencia en la misma. Vale, no nos valen de nada llevar a estos jugadores a ligas no exigentes, para mi gusto, es mi opinión, yo respeto la vuestra, ahora toca respetar la mía. Espero en los comentarios que digáis lo que vosotros pensáis y lo que os salga de donde queráis. La planificación del Barcelona de este año espero sea para competir en todas las competiciones. Y las ventas posibles, si son para sanegar cuentas, no me parece tan malo, pero Nico, si de John se va, no sé. Vale, jugarás con Gundogan, Pedri y Gaby, pero no sé. Un suplente de muchas garantías necesita, que sí podría ser, no lo sé, hay gente que apunta que también se va. También pasa lo que pasa, hay salidas que no se dan y se tienen que dar otras para tener el dinero y sanidades que vieron a las puertas. Veremos lo que hay.